Muchas gracias, la verdad que fueron muchos nervios, fueron tres semanas de preparación, el vestuario, el ensayo, la verdad que fue mucho trabajo para mí y para todos mis compañeros. ¿Hace cuánto tiempo participaste? Dos años, este va a ser mi segundo año en Batuque. Bueno, dos años, a su reina, se ganaron todos esta noche. La verdad que sí, la verdad que este año se puntuó más que nada el trabajo que tuvimos todos como equipo, más que nada, como familia. Bueno, ¿agradecimiento? Bueno, más que nada a mi comparsa que me dio la oportunidad de ser la soberana. Y bueno, ganamos y estoy feliz. Felicita. Gracias, gracias a todos.